Turno para la Europa League y empezamos con el triunfo del Cesca-Sofia contra la Roma 3x1 teniendo en cuenta que el equipo italiano ya se había clasificado anticipadamente. Aunque también estaba clasificado por adelantado, el Arsenal visitó al Dundalk para meterle cuatro goles. En Ketia el primero, el bombazo de media distancia fue del Neni, Willock puso el tercero y Balogón el último de los Gunners en el 4-2 final. El Bayern Leverkusen cerró la fase de grupos con goleadas sobre el Slavia-Praga. Dos goles de Bailey en el primer tiempo y los goles de Diaby y Belarabi en el segundo concluyeron el 4-0 en Alemania. En la disputa por el primer puesto del grupo F se enfrentaron Napoli y Real Sociedad. Sielinski marcó para el equipo italiano y la Real empató al 90-2 para pasar segundo en su grupo. Seguimos con los zorros de Leicester y este disparo de zurda por parte de Hunder que en 12 minutos de juego ponía a ganar al local. Dos minutos después, el remate de Harvey Barnes se desvió y terminó al fondo de la red para dejar las cosas Leicester 2 a Eka 0. El Milan aún sin Zlatan por lesión y sin la mayoría de sus titulares en cancha visitó al Esparta-Praga que cayó tras el gol de James Hoyka en el primer tiempo y dejó el resultado Milan 1-0 con el rossonero líder del grupo H. El Tottenham Hotspur en su estadio tuvo la titularidad de Moura, Carlos Vinicius y Gareth Bale, tridente que no tuvo máxima efectividad aunque sí contó con el gol del brasilero Vinicius al minuto 57. Salieron los tres y entre los que entraron estuvo Harry que asistió a Gio Loselzo al 71 y este le puso la cifra final al juego, victoria 2-0 contra el Royal Antwerp, equipo que igual pasó de ronda. En total ya tenemos 32 equipos para los 16 avos de final de la Europa League. A los 24 clasificados por dicho torneo se le sumaron los 8 terceros que fueron eliminados de la Champions y a partir de aquí se suman a este certamen. Entre los equipos destacados encontramos a la Roma, el Arsenal, Leverkusen, Rangers, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Ajax y Manchester United. ¿Para ustedes cuál es el favorito? Pasamos a tema Champions que acabó ayer su jornada de grupos. Ya se conocen los clasificados y así serán los bombos. En el 1 están los líderes de grupo que lógicamente no se enfrentarán contra otro líder y por ello su rival saldrá del bombo 2, bombo de los clasificados en segundo lugar. No se pueden enfrentar equipos de un mismo país ni tampoco dos equipos que hayan compartido zona de grupos. Por ejemplo, el Madrid solo podrá enfrentarse contra Porto, Atalanta, Lazio y Leipzig ya que compartió grupo con el Mönchengladbach y de su mismo país están Atlético Barcelona y Sevilla. Además, como curiosidad, según datos estadísticos la probabilidad más grande que tiene el Barcelona para segunda ronda es enfrentarse al Bayern Múnich. Entrenar con Cristiano era como una guerra. No pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo. Comentó Dimitar Berbatov, compañero suyo en el Manchester United en la temporada 2008-2009, quien también aseguró que nunca lo vio beber, ni siquiera en Navidad, pues se cuidaba tanto y estaba decidido a ser el mejor. Luego de un mes fuera de las canchas, el uruguayo Fede Valverde ha vuelto a los entrenamientos del Real Madrid en trabajo grupal, por lo que muy pronto estará disponible para que Zidane sea quien decida cuándo lo incluye en convocatoria. El héroe de la selección italiana de fútbol en el Mundial de España 1982, Paolo Rossi, quien marcó seis goles en dicho Mundial y posteriormente alzó el Balón de Oro, ha muerto a sus 64 años de edad tras una larga enfermedad.